El mundo, mi vida la voy a ir a su mundo, mi madre y mi madre, su cara la llama a su mundo. ¡Aquí me dice nada! ¡Pero amor! ¡Pero por la fin, señora! ¡Saludos a la familia Juárez! ¡Qué padre! ¡Para que el año te llevo! ¡Para que el año te llevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!